Miguel Ángel Rosique presenta su novela Mi ascenso tu muerte Javier vivía en la casa de la playa que heredó junto a su mujer. Allí vivía en paz y tranquilidad. Él era un empleado ejemplar y ansiaba su ascenso. Pero Álvaro aparece. Él es un joven competitivo y mezquino que destroza su merecido ascenso y su vida sentimental. Al destrozarle la vida hizo que en Javier se despertara el monstruo innato que yacía hibernando en su interior. Toda su capacidad para el mal y para la venganza resurgirían para hacer justicia con beneditada brutal y fea contundencia. No te pierdas esta novela negra que te sorprenderá. No te pierdas esta novela. Música